Música Era muy previsible porque estas notas se han mandado años, años hemos mandado nota al municipio, charlas, reuniones, whatsapp, audios tenemos diciéndole que esto iba a pasar y pasó. Pasó, pedíamos por esto, antes que sea asfalto y antes que hicieran el hospital, ya andaban fuertes, apenas hizo la escuela, estaba el año de Brower de Connie, se le pidió y Brower de Connie dice lo único que puede hacer es un tejido, nos hizo el tejido del jardín y en el primario. Después vino Martino, cuando estaba Martino intendente en una reunión con Mónica Peirone, que estábamos aquí en una línea, no me acuerdo qué inaugurar, porque para inaugurar vienen, pero para estas cosas no, vino acá y le pedimos que cerrara la portería, porque entraban y salían camiones, hasta el día de hoy está. Si te vas a la calle Yrigoyen, a donde está al lado de la municipalidad, ahí en Yrigoyen cargan agua los tanques de cosas, de los regadores, ahí está la garita hecha, porque ahí no pasa la garita allá para el ingreso del parque industrial. Años hace que está y no lo hicieron. Sí, sí, esto es algo previsible, la verdad que ayer hubo un culpable, que sabemos que fue la moto que atropelló a Gino, pero también sabemos que hubo otra persona culpable, que fue cuando se hizo este circuito de carrera, ya todos previniendo esto que iba a ocurrir, porque creo que antes de hacer una casa no se hace el techo, se hacen las bases y acá no se hicieron las bases, se hizo el techo. Se olvidaron de que cuando se estaba haciendo esto, habría que haberle ya hecho lomas o haberle hecho alguna detención para que los autos bajaran su velocidad, sabiendo que había escuela, sabiendo que había un parque industrial y próximamente abrirse un hospital. Entonces creo que se determinó muy fácil. Hacer las cosas se largaron, se terminaron y ahí terminaron las cosas. Entonces también nos sentimos culpables como padres, como del barrio, porque pedíamos las lomas de burro, pero siempre se decía, ya las vamos a poner, ponían lomas de burro que eran imparables, no las para las camionetas, no para nadie, nadie se detenía. Y bueno, ocurrió con Gino y lamentablemente hoy estamos ante esta situación tan difícil, ante un niño con un riesgo de vida. Yo estuve en Córdoba, estuve con los papis, estuvimos hablando con los médicos y Gino es muy delicada su situación. Ahora con este municipio se le mandó nota diciéndole con el problema de que esto ahora lo han asfaltado. Y una vez que lo han asfaltado, antes era una pista de rally, ahora qué es lo que es? Es una pista de Fórmula 1, porque pasan al palo. Hay videos y todas esas cosas. Se pide también para la escuela primaria que vengan a cortar o que vengan a poner una barrera, o que vengan a poner algo para solucionarlo y no lo hacen. Notas tenemos mandadas al municipio desde años. Audios, y que después te paso los audios hablando con Miguel Canuti y digo, Carinci, tenemos todo guardado. ¿Y qué hicieron? Nada. Se los dijimos que esto iba a pasar. Y no hicieron nada, Flavia. Nada. Y bueno, desde las 14 horas que los chiquitos entraban, acá Gino fue embestido, acá justamente al frente del colegio. Desde ahí nos vinimos nosotros a socorrerlos con su madre. Llegó a la ambulancia, fue llevado al hospital, donde en una hora estuvieron preparado para que Gino viajara a Córdoba. Yo viajé con su papá, íbamos atrás de la ambulancia para llegar a Córdoba con Gino. El estado de Gino es muy crítico, tiene muchas quebraduras, tiene quebraduras de pelvis, tiene intestino delgado y grueso perforado, también tiene problemas en el corazón, un pulmón también complicado, muchos, muchos golpes. El médico nos decía que es muchos golpes. Pero bueno, Gino es fuerte, soportó dos operaciones, se le hicieron dos operaciones con los intestinos y la parte un poquito, se levantó la parte facial de su cara, se mejoraron esas partes como para empezar los primeros, los médicos nos dijeron las primeras partes para parar las infecciones. Cuando hicieron el hospital no se planificó que teníamos una escuela. ¿A qué quisieron? Hicieron directamente en una calle y le hicieron y se acabó el problema. Fue más fácil para el gobierno, porque esto es una obra provincial. Esta obra la hace la provincia, no la hace el municipio, pero está en el eje de municipal y en municipalidad la que tiene que decir, no, esto tiene que ser así y así. Tiene que haber un planeamiento urbano para solucionar los problemas. Y no han pensado en nada, en nada han pensado. Acá la única forma hoy es meter reductores de velocidad al frente de esta escuela y cortar los ingresos de los niños cuando entran y salen. Yo sé que no hay personal. En realidad es porque hay mucha gente en la municipalidad que está cobrando un sueldo al vicio y no viene a trabajar. Entonces, ¿por qué no vienen y ponen una persona? Bueno, porque acá tenemos ingresos del primario, del jardín y salen por todas las arterias de la escuela. Del manzano salen por los cuatro lados, por la famosa burbuja que tenemos. Yo soy camionero, he viajado a la Bulaje y en una escuela, en la misma situación que esta, que pasa al lado de una ruta, ¿sabes qué hicieron? Muy simple, hicieron una barrera. Tarde, tarde, Flavia. Cuando fue esa entrevista para el 2 de abril, yo te dije, la semana que viene te voy a convocar porque no hay que mezclar cosas. Y me arrepiento de esta demora. Porque nosotros nos juntamos, no había avance, hemos presentado notas, hemos tenido reuniones con Canuto, con Carín, y con ese momento el secretario de vecinalismo en octubre. Y no veíamos avance. Entonces dijimos, vamos a pedir una audiencia con el secretario de gobierno, que depende del vecinalismo de él. El 21 de marzo tuvimos la reunión con Bonzano diciéndole esto, que no avanzaba, que no había un plan de seguridad y que era muy alto el riesgo. Todavía lo tenemos al problema. No se hacen cargo. No tienen reunión de gabinete. ¿Cómo vas a ver que de obras públicas es lo que necesita seguridad? ¿Cómo vas a ver lo que necesita educación? No tienen reunión de gabinete. Están muy preocupados por todo lo que es política nacional, por las ubicaciones que ellos necesitan para tener un cargo público. ¡Basta! ¡Que estén con la gente! Acá estamos nosotros pidiendo. ¿Para qué mierda somos las comisiones vecinales? Nadie nos lleva el apunte. Notas y notas, reuniones y reuniones. ¿Para qué? ¿Para decir que esto es democracia? No, no es democracia, sino se escucha a la gente. Y sí, pedirle a la gente que hoy no nos juntemos en odio. Que hoy nos juntemos en oración por China. Es lo que él necesita. La China. 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 Gracias por ver el video.